Así es como trabaja, en tiempo real. Un terremoto comienza en la costa de Guerrero. La onda destructiva avanza a la ciudad de México a 4 kilómetros por segundo. La distancia es tiempo. En la ciudad, sus habitantes viven su rutina diaria totalmente inconsciente del peligro que se avecina. El primer sensor detecta un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter. La alerta aún no se dispara pues se necesita la confirmación del segundo sensor. El segundo sensor confirma un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter. Se envía la señal de alerta a la ciudad de México. 60 segundos es tiempo suficiente para que un individuo pueda bajar 5 medios pisos. Para que todos los elevadores puedan bajar 30 pisos. Para mover a la gente de todo un piso a las partes menos vulnerables del edificio. Para que una fábrica pare su maquinaria. Para que los niños salgan al patio de su escuela. Para que las familias salgan de sus casas. Para que las personas cierren las llaves del gas. Que los trenes paren su servicio. Que un limpiador de vidrio descienda a 15 pisos. En algunas partes de la ciudad no hay electricidad. Sin embargo, las sirenas cuentan con una batería que les permite seguir funcionando. La onda destructiva está ahora, a solo 10 segundos del impacto. Algunas zonas de la ciudad han sido seriamente afectadas por el sismo. Sin embargo, las sirenas permitieron que miles de vidas se salvaran. Hay más personas ilesas que pueden ayudar.